¿Cómo lograr compatibilizar las diferentes ideas relativas a la planificación y visión de futuro que tiene Chile respecto al desarrollo aeroportuario local? Y también, ¿de qué forma en los aeropuertos cuando se realizan obras de inversión, grandes obras de inversión, ya sea para ampliar las terminales o para la construcción de nuevas terminales, implica una modificación tremendamente impactante en lo que a calidad de servicio se refiere a facilitación y a todas las variables que tienen que ver con calidad de servicio en los aeropuertos? Entonces, bajo esa perspectiva, ante un escenario económico muy favorable que está presentando Chile, las diferentes variables macroeconómicas, creo que viene efectivamente a este tipo de evento, genera mucha expectativa en ese sentido a todos los actores del sector. Así que estoy súper motivado para efectivamente participar de este evento. Muchas gracias.